Detrás de las luces brillantes y las jugadas impresionantes, existe una realidad que no todos conocen. La NBA ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, y algunas leyendas del baloncesto que experimentaron el juego en su época dorada ahora levantan la voz para exponer lo que consideran una dura verdad sobre el estado actual de la liga. Suscríbete rápido, ¿por qué? Shaquille O'Neal, uno de los pivots más dominantes de la historia, no se ha mordido la lengua al hablar sobre la tendencia de la liga hacia el entretenimiento por encima de la competencia. En entrevistas ha mencionado que el enfoque en la comercialización y el espectáculo ha hecho que el baloncesto pierda un poco de su esencia. Según O'Neal, las redes sociales y las marcas han convertido a algunos jugadores más influenciadores que en deportistas, y la liga fomenta esta cultura para mantener su atractivo a lo global. Charles Barkley, otro peso pesado de la NBA, también ha criticado esta tendencia, señalando que la búsqueda de seguidores y contratos lucrativos ha desviado la atención de lo que realmente importa, ganar campeonatos. Barkley ha expresado que algunos jugadores parecen más preocupados por su imagen que por trabajar para conseguir un anillo. El estilo de juego actual de la NBA ha suscitado comentarios divididos entre las leyendas. Magic Johnson ha señalado que el ritmo rápido y el énfasis en el tiro de tres puntos son una evolución natural, pero que a veces se pierde la inteligencia táctica y la creatividad que definían a jugadores como Larry Bird y Michael Jordan. Johnson también ha advertido que el baloncesto puede volverse predecible si los equipos se enfocan únicamente en este estilo. Scottie Pippen, sin embargo, ha sido más crítico. Ha indicado que el juego actual es demasiado blando en comparación con las décadas anteriores. Según él, las reglas ahora favorecen a los anotadores, lo que ha disminuido el valor de la defensa y la intensidad física que caracterizaban la NBA en los 80 y 90. Jugadores como Pippen creen que esto ha hecho que el baloncesto sea más atractivo visualmente, pero menos competitivo. La creación de Super Teams también ha sido un tema recurrente entre las leyendas. Reggie Miller, conocido por su lealtad a los Indiana Pacers, ha expresado que la falta de jugadores que se queden con un equipo durante toda su carrera es preocupante. En su opinión, la formación de Super Teams a través de la agencia libre o traspasos debilita la competencia y daña la integridad del juego, ya que algunos equipos se vuelven prácticamente imbatibles. Cabby Bryan, antes de su prematuro fallecimiento, también compartió una visión similar. Aunque reconoció el derecho de cada jugador de tomar el camino que crea conveniente para su carrera, señaló que la satisfacción de lograr un título trabajando con un equipo y superando las dificultades era incomparable. Su éxito con los Lakers es una prueba clarísima de su punto. Uno de los cambios más evidentes en la NBA es la atención a la salud mental de los jugadores. Kevin Love y DeMar DeRozan han sido vocales sobre sus luchas con la ansiedad y la depresión. Esto ha llevado a leyendas como Jerry West, quien también luchó con problemas similares durante su carrera, a aplaudir el coraje a estos jugadores y a pedir a la liga que les proporcione apoyo. Sin embargo, algunas leyendas también han señalado que la presión para mantener una imagen en las redes sociales puede exacerbar estos problemas. Karim Abdul-Jabbar mencionó que los jugadores actuales enfrentan una presión sin precedentes para mantener una presencia constante en línea, lo que puede distraerlos de su enfoque en el juego. Otra realidad de la NBA actual es la enorme cantidad de dinero involucrado. Bill Ross, el ganador de 11 campeonatos con los Boston Celtics, ha señalado que los jugadores actuales están bajo una presión tremenda para justificar sus contratos. Esta obsesión con las cifras puede llevar a que se tomen decisiones que no siempre beneficien a los equipos o a la integridad del juego. Mientras tanto, Oscar Robertson, quien luchó por los derechos de los jugadores durante su carrera, ha elogiado el progreso en los salarios y condiciones de trabajo. Sin embargo, advierte que el dinero no debe ser el único motor para tomar decisiones, ya que, a veces, los contratos multimillonarios crean expectativas irreales para los jugadores jóvenes. La NBA actual es un gigante mediático y un espectáculo deportivo global sin parangón. Las críticas de las leyendas no pretenden desmerecer los logros de los jugadores actuales, sino destacar que el baloncesto, como cualquier otra cosa, debe evolucionar manteniendo su esencia. Los tiempos han cambiado, pero las leyendas creen firmemente que algunos aspectos del juego deberían protegerse para preservar la competencia, la pasión y la autenticidad que hicieron grande la NBA en primer lugar. La realidad de la NBA a día de hoy es una mezcla de éxito, presión y controversia. Mientras el juego siga evolucionando, las voces de las leyendas continuarán siendo importantes para señalar los peligros potenciales y mantener un balance que permita que el baloncesto profesional siga prosperando en los años venideros.